Y hola chicas, estamos aquí haciendo un nuevo video en el canal Y hoy estamos con el multijugador parte 4 Si, el multijugador parte 4 Sin jugar Deja pongo hola a todos Lo que pongas Y bueno, de seguro es gente ignorante Algo me dice que reís ni... no, no todavía Muy bien, tengo este año Deja pongo Ando Ando grabando Para que tomo fotos Y hola 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 Mejor voy allá, no importa. Ya casi tengo la vida al máximo nivel, nada más que la velocidad no le da para nada. Y más ADN, otra vez al lanza. ¡Vamos! ¡Ayuda! Ayuda a los amigos más importantes ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Es un microcumino No se después No se después No se después ¡Suscríbete! 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 Creo que se fue... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se fue! ¡Ya sé cuál se ven! ¡Yo sé cuándo se van! no no me van a retararátos no me van a retararátos que tanis no escucha mi bien quine Lo voy a retar a un video. Mira, ya todos están dejando el video. ¿Cómo busco el video? ¿Un pan? ¿Ya no? ¿Qué? ¿Cuác veel? ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Bueno, es todo para el video de hoy, chicos. Ya jugamos en multibugador parte 4. Rey, manda saludos. Sí, manda saludos. Ay, se lo puedo poniendo. ¡Uuu! Nex, le mando felicitar al... ...al que vino a poner. Ah, sí. Y bueno, es todo por el video de hoy. Y adiós.